¡Suscríbete al canal! ¡Se ha anotado un gol! ¡Golazo! La pelota pasó rozando el palo derecho. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de meter la bocha entre los tres post. Mitroglu. Esto termina en gol seguro. Ha atenazado la pelota el guardameta. ¡Y va por el gol! La saca sin problemas. Habrá tiro de espina. Necesita meterle la pelota a alguien. ¡Ahí está el disparo! ¡Ah, no! Bueno, ¿a dónde fue? ¡Ahí está el disparo! ¡Ahí está! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la delante en los primeros minutos de juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.